. Hola, soy Daniel Gutiérrez, director de arte y artista 3D. He trabajado diseñando personajes para videojuegos independientes que han sido publicados en plataformas como Nintendo, PlayStation y Xbox. Al crear personajes, me gusta contar historias a través de los detalles. Pongo especial atención en lo que vienen siendo las manos, su cabeza y cuerpo para reflejar el tipo de vida que han tenido. Además, sus accesorios y vestimentas me ayudan a plasmar un estado de ánimo o un linaje cultural. Una de mis técnicas favoritas es la de Low Poly. Su estética minimalista presenta retos que te invitan a decir más con menos. Con ella, puedes crear personajes utilizando pocas figuras poligonales de la manera más efectiva. En este curso de Domestika, aprenderás a utilizar herramientas y técnicas de 3D para crear un personaje de videojuegos con estilo Low Poly. Como proyecto final, modelarás un personaje 3D utilizando formas básicas y aplicando detalles que te ayudarán a contar grandes historias. Para empezar, veremos qué es Low Poly, instalaremos y configuraremos Blender y te mostraré mi proceso para diseñar y conceptualizar un personaje. Después, pasaremos al modelado del cuerpo con algunas formas básicas para después modelar los brazos y las manos. También te mostraré cómo usar la herramienta Mirror, que te permitirá ahorrar tiempo a la hora de modelar el resto del cuerpo. A continuación, modelaremos la cabeza y complementaremos con algunos accesorios que definirán su personalidad. Más tarde, veremos qué es un UV Mapping y aprenderás a integrar lo que son materiales y texturas. Para continuar, te enseñaré a montar la cámara, la iluminación y el set. Por último, crearemos un render y te enseñaré cómo exportar un archivo FBX para que puedas integrarlo en un Game Engine. Al terminar este curso, sabrás diseñar, modelar y texturizar un personaje de videojuegos memorable. Para tomar este curso, no es necesario tener ningún conocimiento previo del modelado 3D. Lo único que necesitarás es una computadora y un mouse. Este curso va dirigido a diseñadores, programadores, gamers, cobistas o cualquier persona que esté interesada en iniciarse en el modelado 3D para videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!